¡Suscríbete al canal! 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 Un macho chino clavoso Me dejaron solito ¿Eso es la verdad? Si, con el Genji Si, con el Genji Si, con el Genji Que el Genji Que el Genji Si, con la carga Pugan la carga Ayuda, ayuda atrás, ayuda atrás, ayuda atrás, ayuda atrás. Arriba, atrás de mí, atrás de mí. Te estoy marcando, te estoy marcando. ¡Ay no! Me van a matar. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, pero creo que la main no nos mató todo. Sí, sí, mató a todos. Genji, maten a todos. ¿Viste cómo le junté a todos al Genji? Sí. Lo único que tuvo que hacer era... ...la en dicha espada. ...la en dicha espada. Me cubrió. ...la main le hizo la partida. Sí. Nadie le puede hacer nada a la main. Es que si me pongo Zenyatta... ...si me pongo Moira... ...la el hombre no le pregunta. ...a razón? Claro. Pero no me pongo un poco. Mi papá era... ...el balón. ...el balón. ...el balón... ...el balón. Así no. No. ...el balón. No. 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 ¿Cuántos lo revives para morir a alguien? Alguien se está parado aquí Sí, tú eres la única que le puede hacer counter ¿Ves? Así es Claro está muy tocada la Mei, muy tocada wey, el punto, el punto, el punto, el punto, la mueve el punto congelado, y no, sigo vivo, ya no gracias bueno wey llegué apenas la Mei, me congela, y tira el tiro a la cabeza, me pasa por arriba, y entonces como no me dio, me empieza a dar puñetazos, así de, ok a mi también, de hecho, prefirió ya no seguir intentando de headshot, y me seguía congelando, congelando, congelando jajajajaja la Mei, es buena, porque pues si está, está como que, está haciendo la diferencia contra quien dice ajá pero, yo creo que también con un mazo de equipos, la llevaré a mi eso se supone que esta dupla de healers es la, la poderosa Merci Batiste digo, Moira, Moira Batiste Moira Batiste es muy, muy buena, dicen que sí que es como que lo primordial bueno, que Moira debe de ir se supone pero es que Batiste está haciendo también me está gustando por el hecho de marzo pero hay un buen tuve gema y y bueno ¡Suscríbete al canal! Mordo Ayuda, ayuda Oh, jejeje Está bien, está bien, está bien, no pasa nada Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ojalá a todos Todos debemos hacer sacrificios en nombre de la ciencia Esto te saldrá El tercer es un camarón por un precio Yo voy a ser preocupen, amigo Saranay Como, ¿no? No, no Esto es muy oprimo Ahora lo que me gusta No, no me gusta De todas las cosas No, no me gusta Para el perro Con tu respeto Así Se está curando aquí Merci, 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 merci Buena, güey No, uy, gordo, gordo, se cayó, gordo, se cayó, atrás del Reinhardt Buena, güey Qué pésima ulti, eh Sí, horrible, la peor ulti que he visto O sea, si fuera Macri todavía le veo más idea Tengo ulti, eh Gordi Oriza Gordo No tengo ya, este Brigitte No tengo ya, este Brigitte Pero alguien me ha dado la carga, el Junkrat Y dejaron la carga por aquí Buena, 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 buena Y pues, atentos Atentos Buena, Macri Les doy vida por abajo No hay bronca ¡Muy buena! ¡Jejeje! ¡Muy buena! ¡Todos terminaron congelados, eh! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! No, yo sí estaba batata Pero yo tenía más que ver Me maté de arranjarme unos rasitos y congelar y yo también Yo sí alcanza, sabía Que alguna jugada Hay algunas de las de las de Ya en donde los juntaste a todos, no? Bueno Sí, pero a poder El Genji ni sabía que anda Ay, lo tiraron como si estuvieran supercoordinados, wey. Muy bueno. Sí, la Merce. Yo iba a dar a Reinhardt, y esto va aguantando, pero la Merce. Cajita... A ver si con esta subo a Platino, no creo, pero... Me voy a quedar como un punto o dos puntos. Típico de Overwatch. A tres puntos, wey.